Ahorita la campaña de sanitización de parte de sectores. Adelante, Clemente. Más que nada, no tanto la sanitizada, ¿verdad? Se tiene previsto iniciar el día de hoy con los programas que son dengue, rabia y paludismo. Hacer las actividades que son complementarias como lo que es descacharización y sanitización, pues también se van a hacer igual como lo es la nebulización, roceo espacial para eliminación de moscos. Eso es lo que se tiene previsto y es a partir del día de hoy cuando se inicien labores. Van a tener que llegar a domicilio por domicilio, ¿verdad? Así es. Algunas de las actividades sí se llevan a cabo casa a casa. Y algunas otras se hacen atendiendo de manera simultánea. parte o gran parte de la ciudad mediante el rociado interdomiciliario que es, perdón, el rociado espacial que es en la parte de la periferia y focalizando en el interior de los domicilios.